Muy buenas gente, ¿cómo están? Nosotros acá en las backroom, no sé a dónde nos quedamos Eh... en un lugar EN UN LUGAR Escuchame, como de costumbre me escucho yo de fondo ahí, que locura ¿En serio? Uh-huh Que bueno, jodos, te... Ahora te bajo, ¿te puedo bajar? Se está re glitcheando, a ver, ¿qué me ha pasado? Ah, te recuerdo Aria restringida, pero nosotros... No tenemos igual ¿Qué es eso? ¡Corre, corre, corre! ¡Aaah! ¡Me quedó! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya lo durmieron, no! ¡Una llave negro está ahí! Voy a tener cuidado, chau Chau, idiota, me voy ¡Abrime! ¡Abrá! Pensé que me iba a explicar primero, boludo Pensé que ibas a salir a la sala esa del hospital ¿Del hospital? ¿Qué? ¿La ayuda más? ¡Ja, ja, ja! La sala esta del tutorial, boludo Es que no explicaba, boludo Pará, ya viene, creo ¡Claro, no había acá! ¡No había acá! ¡Viva acá! Sí, pero... Ya se abrió esto Nos ponemos toda la explicación a saber qué había que hacer ¿Se puede iniciar acá? Creo que se podía atrapar al bicho O uno se podía ensargar ¡Ah! ¡Aca! 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 ¡Apará, pará! ¡Lo podemos agarrar acá! ¡Pero cómo... ¿Cómo la activamos? Eso... ¡Ah! ¿Necesitaremos posibles para acá? ¿O qué? Acá le creen que necesitamos botellas, me parece Acá se puede reactuar, mirá Lo tengo miedo de que entre por ahí Esa cosa tiene una tarjeta de administrador Que nos puede llevar a cualquier parte O... Ok, hay que ocultarse en los casilleros El loco tiene una tarjeta de administrador Que nos puede llevar a cualquier lado Por eso hay que... Capaz que hay que atrapar al loco Es que para mí hay que agarrarlo acá, eh Acá dice Entity Stand Here O sea, la entidad hay que tener que pararse acá Pero... Pero yo en el video viste que vos te tenías que encerrar No, era como una prueba que te mostraba Oh, cualquier persona Escuchame, pero como... Bueno, bueno, no, 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 no Si... Hoy había salido acá Es como una palanca igual Ah, para este lado también se puede ir, eh Uy, mirá ¡Escuchamos! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Le pego en la palanca! ¡Ah! ¡Me sigue! ¡Vámonos! ¡Le pego, le pego! ¡Abrí! Acá, acá hay algo ¡Uy! ¡Hay un humano! Bueno, era humano, creo ¡Está ahí! ¡Ey! Creo que eso no fue el santo ¡Uy! ¿Qué es eso? ¡No! ¡Dónde estoy! ¡Aaah! ¡Ay, boludo! Moraleja, nunca le pesa a un bicho Nunca le pesa a un bicho Que tiene... Una palanca Una palanca Pará, pará, pará Acá hay una palanca Que no creo que sea para pelearle al bicho Pero... Pará, a ver Fijate si cambia algo para acá Podés tocar algo ahí Es que si vos lo traes para acá Se acciona automáticamente ¿En serio? Seguramente Y supongo yo Probamos Pero... Pero... ¿No podés tocar algo ahí? A ver Para probar nosotros Sí ¿Ahí dónde? Ahí, para sacar la trampa Viene... Uy, boludo ¡Barre rápido! ¿Qué onda? ¡Corre! Me dejaste solo, negro Y corre una locura ese bicho ¡Mirá! ¡Ya viene! Me alcanza No sé ni dónde ir ¡Abrí! ¡Uy! ¡Me voy! ¡Chao, chao, chao! ¡Abrí! ¡Abrí! Sí, pero no vi casillero, boludo Pero... Sí, porque el loco corre mucho Es una locura lo que corre, ¿no? Corrí así Escucha... ¿Cuándo seleccionó esto Porque yo estaba acá Y lo boogué? O... O no se puede O sea, también te digo El tutorial lo perdimos Pero bueno Sí, boludos Podríamos mirar de vuelta un video, valio Me intentamos atraer acá A ver si... A traerlo para acá A traerlo que yo me quedo acá A ver si puedo tocar Esto me deja interactuado Bueno, no me deja Pero me marca como si pudiera Porque está el loco ahí Y Santiago, ¿no? Vamos a fijarnos A ver qué le pasó a Santiago Que no vuelve ¡Santiaga! ¡Eh! ¡Ah mí me caminaste rápido! ¡Qué carajo! ¡Santiaga! ¡Eh! ¡Ah mí me caminaste rápido! ¡Qué carajo! ¡Qué carajo! ¡Santiaga! ¡Oh! ¡Ay! ¡Oh! 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 ¡Ay! ¡Oh! 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 ¿Y qué haces con eso? Ponerla en donde aparece No, de verdad ¡Acá hay una! ¡Ah! ¡Ahí esta botella! ¡No! ¡Acá tengo una botella! ¡Que salía de ahí! ¡Ey! Me vio. No pare de correr el personaje No frenes, boludo, que no agarran ¿Qué haces ahí, pedazo de campero? A ver si lo puedo poner ahí ¡Hola! Bueno, hay que agarrar la botella, me parece No se puede No se puede, yo puse tres Las puse ahí y estaban las tres No, yo tenía la última, entonces, que boludo No, pero estoy seguro que hay que hacer eso Y aparte de eso, encerrarlo acá Ah, mirá, sí Ok, vamos a buscar la última Igual está allá ¡La puta! ¡Me está venido! ¿Qué es esto? ¡Ah! 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 ¡Está bien! Pero no importa, voy a distraerlo, yo voy a agarrar la botella ¡Está acá la botella, Michel! ¡Ah! ¡La cambié de lugar! ¡Qué hijos de puta! Yo no tengo el bicho acá, ahora ¡A ver! ¡Yo la distraigo! ¡Está ahí! Mucho paso afuera mío ¡Acá está! ¡Está pasando para allá! ¡No me ve, eh! ¡Está pasando para allá! ¿Está enfrente de mi puerta? Podés salir, podés salir, podés salir No voy a salir, estoy enfrente ¡Ay! ¡No me veo! Por eso Creo que... ¡No corra! ¡Está dando la vuelta! ¡Aca lo vamos a encontrar fijo! ¡Ojalá! ¡Ojalá! ¡Acá a la izquierda va a estar fijo! ¡Ojalá! ¡No! ¡Ya me cagáis! ¡Ajá! 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 ¡Que vaya para ahí! ¡Que se cierre! ¡Que se cierre! Capaz que ahora nos da algo para que se abra esto ¿Qué se abrió? Ah, pero se puede venir para acá No, esto se puede pasar Bueno, pero si viene el bicho para acá ¿Esto qué hace? Pues nada, eh ¡Esto! ¡Ah! ¡Ahí lo ahorramos! ¡Eh! ¡Ah, cabrón! ¡Eh! ¡Lo agarramos! ¡Sí! ¡Era para eso! ¡Hola, idiota! Este tiene la esta de acceso ¡Mirá! ¡La tiene ahí! ¡La tiene ahí! ¡Sácasela! ¿Con la F? No, no sé por... Con esto se la saca... ¡Llora, puto! ¡Llora! ¡Más tierno! No se la puedo sacar, bol*** ¡Qué onda! ¡Uy, no! Vale, vale, que esto no sé ahora Parece que sí Bueno, podríamos desclarar por mi esto, ¿no? ¿Se creen que podríamos pasar? ¿Él tiene la tarjeta de acceso? ¿Eso lo intentamos...? ¡Ah! Estoy seguro que sacarnos sea podemos pero tenemos que traer algún elemento que... que lo esconde... Esto, esto tiene p*** de que lo rociás, mirá Le rociás con esto y lo dormís, bol*** ¿O no? Pero... Esto, mirá Aparte me da para interactuar esto Mmm... Si esto se puede empujar ¿Se puede? ¿Eh? ¡Eh! ¡Si se puede! Yo lo intenté y no pude Ahí Ahí va... ¡Wa! Nos vamos a poner nosotros también ¡Wa! 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 ¡Es un pibe! ¡No! ¡Yo no confío, eh! ¡Dame la tarjeta! ¿La agarraste? No Bueno, es que vaya entregando Creo que... Capaz ya la tenemos, vamo' Bueno, que se quede ahí, chau ¡Aaah! ¡Las p***! ¡Hacitaste todo! No sé si el juego se puede seguir Para mí se bube a este nivel ¡Aaah! Bueno, gente En resumen Tenemos que ir a buscar algo Agarrarme la tarjeta Aunque se bubeó todo Había que volver acá Y... Hay que ir a eso Creemos ¡Bien! 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 ¡Si señor! ¡Dámela toda! ¿Qué opinás? Let's go Bien estamos Bien, boludo Vamos a salir a esa perdición Buen nivel, pero... Buen nivel Algo de ese No va a corretear a alguien de atrás Pero bueno No, es un camión No va a pasar para arriba No es el final Esto sigue ¡Algo! ¡Algo otra! ¡Algo otra pasó! Te quiero Te juro Corrió por un lado No... No es nada Los tres viste tan re cuidados Se ven re raros ¿Cómo que nos viste? ¿Era como un humano? Sí Hay un... No sé Una pinta de... A mí no... Lo va a agarrar Me va a salir los pateados Si no mirá viene, bolero Porque me di vuelta ¿En serio? Sí, sí Me di vuelta y ahí andado ¿Y pasó? Todo jorobado Se fue a meter para acá Se fue a meter por ahí Se fue a meter por ahí XD Yo me metería por un lugar donde... WTF Me acabé de pasar por al lado Corre Y la granja Llegamos al Stardew Stardew apocalíptico, pero bueno Enciende los molinos de viento Las luces apuntarán hacia la salida Enciende el no sé qué Y no sé qué va a encender el no sé qué Ok Que enciende estamos los molinos de viento Que ya no están ¿Se podrá pasar por acá? Me la juego yo Me da miedo meterme por un lugar donde... Yo me la juego, no hay drama No sé nada de ese yendo, eh ¿Qué es el último final esto? ¿Qué onda? ¡Uy, uy, uy, uy! ¿Qué? ¡Uy! ¡Llegamos tu sierra! ¡Hay un molino acá! ¡Sale! ¡Te estoy mirando! ¡Sale! ¡Tenemos a un asesino! ¡Michel! ¿Qué Michel ni Michel? Te van a correr como los sierra Ahí está el molino No se vea de lejos, pero... Ok ¿Quién ve? Ahí lo agarran ¡Ahí, ahí! ¡No lo ve! ¡Michel! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡No ve ese molino! ¡Da! ¡Activalo! ¡Michel! ¡Ay, Michel! ¡Activalo! ¡Activalo! ¡Ay! ¡Para, Doom! ¡Doom! ¡Doom eternal! ¡Está loco! ¡Ja! ¡Mi Michel! ¡Mice! ¡Lo hice! ¡Ay! 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 ¡Corre! Igual deben ser más molino lo que hay que prender ¡Allá! ¡Ah, claro! ¡Se enciende la otra! ¡No! ¡No quiero pasar de vuelta por él! ¡Está el rojo! El sol es lo que hay que prender, ¿no? ¿Cómo no se le va a quedar sin NASA que se le apague, no? Escuchame, hay que ir a la luz roja, creo ¿No? Ah, mirá ella, quedó marcada, claro ¿La luz roja? ¿Dónde está? No hay una luz roja Está, boludo, atrás de la verde Ah, en serio, voy Michelle, decías vos, y yo estaba ahí hecho bolsa Era un Lego Allá está, la otra Eh, ¿me estás siguiendo a mí? Eh, sí Uy, mejor, bien Tremendo lago Ay, ¿me puedo meter? Vamos pasando para allá Saltá a la puta valla, rompela un puñetazo ¿Cómo no te vas a poder saltar? Me tiene ilogia, no puedo saltar Hay que hacer un tremendo laberinto para llegar hasta allá Bien, y la otra Está para allá El lado ¿Qué vive en el walkie-talkie? ¿Qué es eso? Yo te lo estoy llamando Me está llamando el walkie-talkie Mmm, mmm, mmm Ay, me retrabajo Al menos se fue el pelado de mí, ¿no? ¡Cállate, no me fués, boludo! Vale, se debería de tepear si está acá el hijo de puta ¿Dónde marca? Ah, ¿cuántos son? Zarpamos subiendo el cozo horrible Es horrible Es horrible El frío está medio lichado, pero bueno La otra Ah, para allá Ey ¿Dónde andrás? Ah, ¿qué onda de un lavallo? Ahí va Ah, ¿estás rodeando ahí? Ahí va ¿Llegaste al cozo? ¿Escuchás? No Sí, 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 te escucho ¿Llegaste al cozo? ¡Ahí viene la motosierra! ¡Pero no puedo pasar yo! No, chappearon, boludo ¿Pasaste vos? Estoy intentando ir, boludo Me va a agarrar la motosierra No, la vaya No, la vaya No, la vaya ¡Toma yo! ¿Pues dónde pasó? ¡Vaya! ¡Miro! ¡Ay, la vaya! ¡La vaya! Ah, tremendo XD ¿Cómo que a dónde voy? Me repardí, man A ver, quiero llegar al molino este Al molinete este No, no la veo Bueno, no sé cómo la ve Pero yo veo Solo las verdes Acá, acá estoy en la verde Enfrente, en serio No, no, no la veo ¿Para allá? Eh, para ahí viene el motosierra man, boludo ¿Viste en el dum que cuando le pego a un motosierrazo Conseguís munición? Bueno Va a conseguir munición, boludo No veo las otras Escuchame, le voy a hacer 13 y 14 Chao Mañana idiota Nos vemos Ah, ya la veo, ya la veo, ya la apareció Eh, una valla a mi cara también apareció Acá está ¡La valla! ¿Cómo paso para ahí? Ah, no La gordura, me cagué ¿Qué opinás de Crash Report? ¿Eh? Un real ensign Debo una O sea Crasheo Qué puto pulo, boludo Señor Bien de gratis Estoy acá Ey, estamos los dos Qué huevos vos también Sí Pero bueno, te tengo ni idea de revivir Ah, qué sé Pero que no te revivirá, po Pero que no te revivirá, po Pero que no te revivirá Pero que no te revivirá Pero que no te revivirá Pero que no te revivirá, po Nooo Escuchá, ¿sabés para que la veis ya o no? Yo intenté ir para ese lado y no puede pasar No, pero Hay una parte donde... Estés seguro que es esto, güey Vení Ajá Claro, vos acá decís... Uy, me estoy lleno en la reverenda vos Yo vine por acá, boludo Y quise ir para allá y no... Sí ¿Por acá te metiste? Sí Pero... Ah, pero en esto estaba allá Por eso ¿Me escuchá? Hola Ahí me escuchá ¡Ah! Sí, también escuché un puto viejo de mierda ¡Pero! Ay no, perdí la luz de vista Está ahí nomás, boludo Estoy bronca Espero que haya solo uno en eso Así te persigue solo dos ¿Y esta raya qué? ¿Qué pasa? ¿Y esta encerrada que te pinta? Me agarra, ya está, no fuimos No Qué asco y nos fuimos, boludo ¿Me agarró? Me agarró Me agarró No para de haber vallas, boludo Estoy encerrado Te juro, vayas para donde vayas y... Puta valla Yo voy a rodear por este lado, ¿no? No sé Creo que voy por buen camino ¿Me escuchás? ¡Ey! ¡Ahí! Se nos fue, eh Uff, estamos acá ¡Ey! Estamos acá Nos fuimos Bye bye No, guay cordura ni cordura Mirá De vidita y a casa, chao ¡Chao! ¡Me voy a tomar una lata! ¡Ey! Vamos a entrar a un arcade Mira que me agarró una vez dentro Me agarró voy a ver que sea ¿Cómo paso, no? ¿Por dónde quiere que pase si no puedo pasar por acá? ¿Puedo pasar o no? ¡Ey! ¡Ahí! 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 ¡Ah! ¡Le re costó! ¡No jodas! Acá estoy re oscuro ¿Será que no se podía pasar por acá y yo me metí porque si nomás? ¡Ey! ¡No entendi nada! ¡Me dejé matar porque... ¡Uh! ¡Boludo! ¡Pero te estaba hablando yo! ¡Ey! ¡No! ¿Cómo se habla? Por el bugueto aquí Le das click y ya está Le das click y ya está Le doy click, te estaba hablando y no me escuchaba Bueno, escuchame Lo tomo acá Ya fue ¿Te estaba escuchando? Pero no te podía hablar Me dejé matar porque me estaba ya agobiando la verdad ¡Oh! ¡Qué zarpado esto! ¡Mmm! Estamos en el casino Bueno, ya está negro, nos quedamos acá ¿Qué opinás del episodio de hoy? Y... Bastante corto Porque estuvimos más encontrando una puta salida De un molino y... Capaz un pelado de otra cosa Meta a intentar pasar por la entrada de este Y no me dejaba, boludo Estoy todo el bugueado estaba Si... Eso es porque falto yo siempre Ah... Estás... Estás todo guayno ¿Ya está? Si, obvio ¿No? Pasti no entiendo la pinta ¡Buah! ¡Ya está! Chao